Alegre la mañana Salimos en la noche y estrenamos la aurora Saludamos el gozo de la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre es la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre es la mañana En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean todos bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística Donde con toda la iglesia celebramos a San Antonio Abad Nos unimos a todas las comunidades que lo tienen como patrono También vamos a poner en manos de Dios las intenciones para esta celebración Oramos por la salud física y espiritual de Esteban Agudelo También oramos por el eterno descanso de Ovidio Fernández Silva Y María Luisa Prudencio en su primer año de partida Les invito a poner también sus intenciones en torno al altar de la Eucaristía Imploramos la intercesión de San Antonio La intercesión de la Santísima Virgen María Y de todos los santos Y en la comunión de los santos nos unimos para aclamar el Santo Espíritu de Dios en esta mañana, en este día Pidamos que venga el Espíritu de Dios y nos acompañe Vamos a unirnos a esta oración, a este clamor con toda la iglesia Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Ven y llena este lugar con tu santa presencia Ven Espíritu Santo Ven y haz nuevas todas las cosas en nosotros Obra en nuestras vidas Obra en nuestros corazones En nuestra existencia Ven Espíritu Santo E inspira el don de piedad en nosotros Que florezca el don de la oración El don de la fe Ven Espíritu de Dios Y regala en nosotros fe Regala fe Para que podamos escuchar la palabra de Dios con alegría en esta mañana Que podamos experimentar el don de la iglesia El don eucarístico Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Y haznos verdaderos adoradores Que adoremos en espíritu y en verdad Fluye Espíritu Santo de Dios En nuestras vidas En nuestras vidas En nuestros corazones Ven Espíritu Divino Ven Espíritu Divino Y obre en nosotros Transforma en nosotros Aquello que necesita ser tocado Transformado Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ayer ya pasó Yo te necesito hoy Ven y derrama dones nuevos Gracias nuevas Sobre tu pueblo santo Señor Empiecen a alabar y a bendecir al Señor Porque cuando el pueblo alaba a Dios Empiezan a suceder cosas maravillosas Si el pueblo alaba Los cielos se abren Los milagros se manifiestan Alaben y bendigan al Señor Para que sea una eucaristía de sanación Para que esta sea una eucaristía De transformación De liberación De nuestros hogares De nuestras familias Ven Espíritu Santo de Dios Y regálanos una alabanza Una alabanza fluida Una alabanza inspirada Una alabanza ungida Unquenos Espíritu Santo Unquenos Espíritu de Dios Y déjanos sentir el fuego de tu amor El fuego de tu unción y tu presencia Estás aquí Muévete en mí Gloria a ti santo eres Señor Tócanos Sujenos Espíritu Santo de Dios Llénanos Bendito eres tu Señor Gloria a ti santo eres Señor Bendito seas Señor Gracias por todas las obras maravillosas de tu amor Gracias por las personas que están orando con fe Que están confiando en ti Señor Bendito seas Señor Te alabamos Te bendecimos Ven Espíritu Santo Y llévanos a la oración de fe Ven Espíritu Santo Llévanos a un momento de fe que nos permita lograr todo lo que estamos pidiendo Lo que estamos aspirando Ven Espíritu Santo Ven sobre los enfermos Ven sobre los que están tristes Ven Espíritu Santo Y como tocaste el corazón de San Antonio Abad Así tócanos a nosotros Para que aspiremos a la santidad Para que decidamos radicalmente Volver a Dios Alabar y bendecir a Dios Gloria a ti Señor Alabado sea el Espíritu Santo Alabado sea el Espíritu de Dios Alabado sea el Padre Alabado sea el Hijo La Santa Trinidad reciba la alabanza y la adoración Alabanza al Padre Alabanza al Creador Alabanza a nuestro Salvador Alabanza al que en esta mañana derrama sus dones y nos santifica Queremos darle gloria a Dios y alabanza y adoración y bendición Santo, Santo, Santo es el Señor Bendito sea, glorificado Santo es el Señor Bendito seas El Señor dijo que cuando enviar el Espíritu Santo El Espíritu nos guiaría a la verdad completa Y nos convencería de todo lo referente al pecado Vamos a acercarnos al Señor con un corazón penitente Pidámosle al Espíritu Santo que revele nuestras faltas, nuestros pecados Y de ese modo podamos pedir auténtico perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados Señor, ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y darnos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad Tú que siempre nos ayudas, Cristo, ten piedad Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad Oremos Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Para que te sirviera con una vida santa Concédenos por su intercesión Que sepamos negarnos a nosotros mismos Para amarte a ti Siempre sobre todas las cosas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con mucha alegría la palabra de Dios Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Samuel dijo a Saúl Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche Contestó Saúl Dímelo Samuel dijo Aunque te creías pequeño Eres la cabeza de las tribus de Israel Porque el Señor te ha nombrado rey de Israel El Señor te envió a esta campaña Con orden de exterminar a esos pecadores a malecitas Combatiendo hasta acabar con ellos ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos Haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó Pero si he obedecido al Señor He hecho la campaña a la que me envió He traído a Agar, rey de Amalek Y he exterminado a los amalecitas Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas Lo mejor de lo destinado al exterminio Lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal Samuel contestó ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio Ser dócil más que la grasa de carneros Pecado de adivinos es la rebeldía Crimen de idolatría es la obstinación Por haber rechazado al Señor El Señor te rechaza hoy como Rey Palabra de Dios Te alabamos Señor Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo a odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, hay un llamado especial a la obediencia, a dejar de lado nuestro egoísta parecer para abrazar la voluntad de Dios. Sin embargo, constatamos en no pocas ocasiones que es más fácil hacer como nosotros queremos, como nosotros pensamos, que hacer la voluntad de Dios. Como le pasa al rey Saúl, Dios le ha dado una orden, pero siempre resultará más fácil hacerlo como a mí me parece, hacerlo como yo entiendo que está bien. Porque el ser humano es egoísta. No nos gusta que nos digan cómo se hacen las cosas. El ser humano es prepotente. Pocas veces se deja corregir. O quien recibe con mucho agrado las correcciones. Siempre que nos corrigen se pone uno triste, por lo menos se siente mal. El día en que te dicen, así no se hace, no está bien esto que hiciste. Y aunque uno acepte, no es tan fácil hacerlo. Dios quiere obediencia antes que muchas obras buenas. Hay personas que en el mundo hoy viven como les parece a su acomodo. Y dicen, es que yo no mato, es que yo no robo. Pero en la vida de no pocos, se hace lo que la persona quiere, lo que ella decide, no lo que Dios propone y nos manda. Hay quienes dicen, ¿por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice la iglesia o el cristiano? Yo hago mi vida y como entiendo que está bien. Dice el Señor, fue muy bueno todos los sacrificios que puede hacer siendo una buena persona en la sociedad. Una persona que entra dentro de unos estándares sociales, no le hace mal a nadie, es una persona honrada. Pero está en la voluntad de Dios. Porque no va a la iglesia, porque no ora, porque no cree en el sacramento del matrimonio, menos en el de la Eucaristía. A esto nos llama hoy el Señor a reflexionar en nuestra vida qué pesa más, qué sale dominando cuando actuamos, en nuestro actuar cotidiano, qué pesa más, la voluntad de Dios o mi voluntad. Y esto es algo que no se logra de la noche a la mañana. Para lograr ejercitar la voluntad de Dios, para dominar y someter nuestra voluntad, hemos de hacer todo un proceso de conversión. Ese proceso nos lo enseña San Antonio Abad. Personas como San Antonio son conocidos como los monjes del desierto. Estos monjes dejan la vida cotidiana para hacer un proceso de crecimiento espiritual donde la gran meta es dominar las apetencias personales, es dominar la voluntad y someterse a la voluntad divina. No todos tenemos una vocación de monjes, pero sí todos tenemos la vocación de la santidad y el llamado a doblegar nuestra voluntad. ¿Y cómo hacerlo? En medio de una sociedad que nos enseña que la virtud estaría en hacer lo que uno quiere. Que la virtud para la sociedad de hoy consiste en que yo sea libre, entre comillas, porque se convierte en un libertinaje, finalmente, la libertad que el mundo propone. ¿Cómo lograr dominar nuestro egoísmo, nuestra prepotencia? Y el Evangelio menciona una pista de cómo hacerlo. Dice el Evangelio que ya habrá tiempo para ayunar. Que cuando los discípulos estaban con el novio, que era Jesús, no podían ayunar, pero que un día ya no estaría el novio y sería tiempo oportuno para ayunar. Una forma bastante especial que ejercitaron personas como San Antonio Abad y personas que crecieron en el camino de la santidad fue por medio del ayuno. Porque es que el ayuno nos enseña a hacer no lo que el cuerpo nos ordena, sino a hacer lo que nuestra voluntad espiritual nos está pidiendo. cuando una persona ayuna es capaz de dominar el cuerpo y le está enviando un mensaje contundente a la mente, al corazón. Le está enseñando que es más importante lo espiritual que lo material, que lo humanamente posible. Es más importante. Eso se logra por medio del ayuno. El ayuno forja una voluntad férrea y logra hacer nuestra voluntad tan fuerte que al momento de la tentación somos capaces de contenernos y dominarnos. Ahí ya hay un secreto espiritual bastante interesante para que al momento donde esté la tentación o hago lo que yo quiero o hago lo que Dios me está pidiendo, yo sea capaz de hacer lo que Dios me pide y no lo que a mí me parece que está bien como le sucedió a Saúl. De pronto no fue tan malo lo que pensó, voy a escoger del botín enemigo las cosas principales buenas para ofrecerle sacrificios a Dios. Pero eso no era lo que Dios le había mandado. Entonces, finalmente dominó el egocentrismo en Saúl que la obediencia. Tal vez si Saúl hubiese sido un hombre de ayuno, de más oración como los profetas, como en el caso de hoy que estamos hablando de San Antonio Abad, pues seguramente que hubiese hecho la voluntad de Dios. En una época donde no se ayuna, yo te invito a ayunar, te invito a conocer los beneficios del ayuno y la oración que acompaña ese ayuno. Finalmente, el Evangelio pone el broche de oro a esta reflexión. ¿Para qué yo debo dominar mi voluntad para abrazar la voluntad de Dios? Porque cuando en una persona domina su propia voluntad, es una persona que vive en lo que San Pablo llama el hombre viejo, el hombre de la carne, el hombre que se rige no por las reglas del espíritu, sino por las apetencias de la carne. Y ese hombre carnal no sirve para el reino de Dios. Ese hombre carnal es un odre viejo que cuando va a recibir el vino nuevo que es Jesucristo se rompe y se echa y se echa a perder la predicación y se echa a perder la persona. Para vino nuevo odres nuevos, para yo aceptar a Jesucristo y vivir la vida cristiana como nos la propone el Evangelio, yo debo renunciar a ese hombre viejo, prepotente, autosuficiente, llevado de su parecer para que pueda recibir vivir a Cristo. Debe ser una persona noble y dócil donde ya no se hace lo que la persona quiere, sino lo que Dios va pidiendo. Para eso nos pide el Señor que renunciemos al hombre viejo y que seamos personas nuevas con una mentalidad nueva, no la mentalidad como el mundo, no la mentalidad como nos enseñaron en los antepasados, personas a veces muy llevadas de su parecer, muy tercas, las personas antiguas se caracterizan por mucha terquedad, porque se hace como ellas quieren. ¿Será esa la mentalidad que Dios necesita para derramar ese vino nuevo? De ningún modo, tenemos que ser personas de un corazón noble, dócil, hemos de ser personas que abracemos la voluntad de Dios y la amemos, pero para ello es necesario hacer ese camino espiritual que hizo San Antonio Abad, un camino espiritual de ayuno, de oración, de abstinencia, de purificaciones, de pasar por diferentes pruebas espirituales que llevan a la persona a un estado de purificación que lo convierten en un odre nuevo. Queridos hermanos, hacer odres nuevos para que podamos recibir a Jesucristo el vino nuevo y así se salve la persona y se salve este vino nuevo que reposará en nuestras vidas para que muchos otros como en las bodas de Caná puedan venir y beber de ese vino e irse satisfechas e irse felices a casa porque así sucede cuando una persona recibió a Cristo en su corazón. Da gozo, da alegría compartir con esa persona y quien se acerca a ella como sucede con el árbol bueno. Siempre encuentra un fruto de virtud, un fruto de santidad, alguna gracia especial. Que eso suceda contigo querido hermano. Prepárate para que Jesucristo el Señor pueda vivir en ti para que tu vida no se eche a perder cuando el Evangelio te exija seas una nueva criatura donde el vino nuevo es recibido en un odre nuevo. Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús Te entrego oren oren queridos hermanos para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia acepta Señor las ofrendas que en la conmemoración de San Antonio Abad presentamos en tu altar y conceda a tu pueblo que libre de los lazos que lo atan a la tierra se sienta siempre rico poseyéndote a ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor mi Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabará la cena tomó el cáliz y ándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo césar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección ovidio fernández silva maría luisa prudencio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de inmensa alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz dad la paz como signo de reconciliación cordero de dios que quitas el pecado 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 danos la paz danos la paz este es este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya pasará para sanarme en este momento les invito a hacer la comunión espiritual desde casa donde quiera que se encuentren inviten al señor a entrar a sus vidas a sus corazones díganle al señor entre a mi casa entre a mi vida ven a transformar mi familia mi hogar mi existencia Jesús tu nombre me envuelve Jesús tu nombre me atrapa y aunque no te entiendo y no te comprendo me mueves a amarte me siento pequeño ante tu grandeza me siento tan débil con tu fortaleza tú rompes tú rompes mis reglas rompes mis esquemas mi lógica humana a veces yo pienso que soy poca cosa y que mis miserias a ti no te importan y al momento siento tu abrazo de amor me miras los ojos me dices te amo oremos 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 Señor Señor tú que otorgaste a San Antonio la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del demonio concédenos a nosotros que alimentados con tus sacramentos salgamos siempre triunfantes de las acechanzas de nuestro enemigo por Jesucristo nuestro Señor vamos a hacer una oración por intercesión de San Antonio pidiendo por esa fuerza de voluntad para que nuestra vida no solo hoy sino toda nuestra vida no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de Dios el demonio es aquel ángel que intentó hacer su propia voluntad la Santísima Virgen María es la que hace la voluntad de Dios Jesucristo el que hace la voluntad de Dios San Antonio Abad quien hace la voluntad de Dios como decía la oración con la que acabamos de concluir la Eucaristía el enemigo quiere hacernos caer en la tentación para que no hagamos la voluntad de Dios sino nuestra propia voluntad oremos en este momento pidiendo ese fortalecimiento de nuestra voluntad que se fortalezca la voluntad de quienes hoy luchan y combaten este combate diario contra el enemigo contra la tentación ven Señor y fortalece a tu pueblo santo fortalece a tus hijos Señor aquellos que están teniendo tentación de obrar el mal de dejar sus hogares aquellos que están teniendo tentación de caer en vicios de droga de licor ven Señor y fortalece las voluntades derrama tu Espíritu Santo rompemos toda cadena y atadura que el enemigo haya echado a los hogares a las personas el Señor en este momento rompe esas ataduras esas cadenas que están haciendo daño a tu voluntad bendito seas Señor alabado seas porque ahora liberas a tus hijos aquellos que son dominados por las apetencias de la carne el Espíritu de Dios domine en ellos venza en ellos ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Divino ven Espíritu Santo porque queremos hacer la voluntad de Dios queremos hacer solo aquello que a Dios agrada bendito seas Señor alabado seas Señor Señor sana Señor libera las voluntades débiles Señor fortalece la fe fortalece aquellos que se han debilitado en su decisión de santidad ven en este día ven en este día y dale fuerza dale fuerza a esas rodillas vacilantes dale fuerza a aquellos que han caído a lo profundo del abismo y piensan que ya no tienen oportunidad Señor hazle sentir que todavía tienen opción que todavía tienen oportunidad bendito seas Señor porque estás obrando porque estás actuando es tu gracia la que fluye a través de esta oración hay personas que se sienten fuertes en su fe cuando estamos orando hay personas que empiezan a sentir la esperanza nuevamente la esperanza de los hijos de Dios gloria y a ti Señor nos unimos a esta oración que el padre Gerardo Andrés dirige por el pueblo santo de Dios en este momento nuestra oración derrama toda tu fuerza Señor derrama toda tu unción y tu gracia sobre los corazones vacilantes tú eres quien fortalece Señor las rodillas débiles los tobillos Señor que sienten que van a caer descienda en este momento la fuerza de tu Espíritu Santo que hace testigo Señor que viene a manifestar tu gloria y tu poder dile Señor sana en este momento todas las heridas que hay en mi corazón los temores las dudas porque tú eres más grande y más poderoso en tus manos hoy nos entregamos Señor por la intercesión de San Antonio Abad por su intercesión poderosa Señor el mal tenga que huir de nuestras vidas podemos también vencer Señor en cada momento de prueba sabiendo que tú eres más grande y más fuerte que tú estás ahora Señor trayendo la liberación el Señor está trayendo en este momento a muchos hogares liberación de las acechanzas del enemigo hoy está concediendo la fuerza de voluntad el dominio propio a muchos que han vivido durante muchos años esclavos de un vicio de un pecado de una tentación hoy el Señor te da la gracia apropiate de esa bendición y dile Señor aquí está este corazón que quiere serte fiel aquí está mi vida Señor está mi familia y consagra en este momento a tus hijos a tu esposo o esposa consagra en este momento a tus seres amados bajo la protección de nuestro Señor de nuestro Padre Celestial Cristo está actuando con todo su poder porque Él es quien da la gracia y la fuerza y dile al Señor en este instante yo quiero obedecer tu voluntad Señor no sólo aceptarla sino amarla obedecerla abrazarla Santo Dios aun cuando cueste desciendan todas tus bendiciones en este momento y la fortaleza Señor para perseverar quienes sienten decaer Señor quienes están desanimados en este momento en la vida de oración sean fortalecidos robustecidos Señor y se levanten para dar gloria honra y honor a tu nombre bendito seas Señor porque estás aquí trayendo la bendición que más necesitamos adoramos Señor tu presencia real en medio de nosotros y con un corazón lleno de gratitud hoy te alabamos porque sabemos que has escuchado nuestro clamor bendito eres Señor adorado seas glorificado y exaltado seas por este momento de bendición momento de consolación de liberación de restauración de sanación alaba al Señor con tu corazón abre tus labios y dile te bendigo Señor te glorifico y te entrego mi oración porque tú eres quien hace fuerte al débil eres tú quien levanta al caído haces que los cobardes se ciñan de valor y les da la victoria bendito seas Señor gloria a ti alabanza gracias por este momento gracias por tu bendición por escucharnos por amarnos por elegirnos por regalarnos cada día Señor de tu unción y de tu fuerza bendito seas por siempre Señor amén Señor bendito seas el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén con el auxilio de María nuestra madre pueden ir en paz demos gracias a Dios a Dios primer sagrario de amor eres la madre de Jesús quien por mí se entregó desde siempre a mi amor y nueva vida nos dio María 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 Dice tu sí generoso, a Dios que te escogió, llena eres de gracia, pisaste al dragón. Mujer vestida de sol, hoy me he gozado a ti, intercede por mí, Santa Madre de Dios. María, 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 María.